¿Quién es quién en Morena? Ahora que ha comenzado ya el asunto de que Morena es un partido político oficialmente, pues vamos a empezar a ver también quiénes son los que realmente querían democratizar al país sin ningún interés y los que estaban esperando este momento para ser candidatos o para ocupar dinero público en sus disqueactividades de partido político. Es importante que ahora estemos muy pendientes de lo que va a suceder dentro de esta organización porque al tener ya un completo reconocimiento, pues tiene que cumplir con ciertas cosas que la ley indica. Esto significa que para todos los jóvenes y personas que están dentro de Morena tienen que aprenderse los estatutos para saber cómo van a ser los funcionamientos y cuando en determinado momento alguien que no esté cumpliendo con lo que la ley reconoce, bueno, pues se haga que se reconozca, es decir, se tiene que estudiar el estatuto, se tiene que estudiar todo el proceso interior y bueno, de esa manera ir regulando lo que esté sucediendo porque si no lo que va a pasar es que va a ser otro PRD. Entonces eso no es benéfico para la democracia, así que a todos los muchachos que están ahí en Morena sí sería muy importante que se claven mucho a estudiar todo lo que está ahí dándose para que puedan entender los procedimientos. Es importante que les comente que sí hay mucha información de que muchos jóvenes en diferentes partes del país están saliendo de Morena. ¿Por qué están saliendo? Porque evidentemente ya sabíamos de ese tiempo que hay ciertas personas que se han ido incrustando en toda la parte superior de la cúpula en diferentes localidades y estados y eso no está permitiendo que la gente joven con nuevas ideas y con un afán de lucha muy fuerte puedan ocupar cargos que tomen decisiones para efectivamente no solamente mantener el registro en 2015 sino poder ganar a futuro. Lo que sí quiero comentarles en todo este asunto crítico respecto del cambio generacional que hasta este momento no se ha dado en Morena es que debe de darse, debe de darse ya. ¿Por qué? Porque la gente que ya estaba desde hace mucho tiempo pues bueno, viene de toda esta reminiscencia, de todos los fraudes electorales y de la mala operación que ha habido en el trabajo político para ganar elecciones. Entonces estas personas que ya tienen tanto tiempo dentro de la organización que estaban en algunos otros partidos como el PRD, PT, Movimiento Ciudadano, etc. pues no han logrado triunfar. Entonces, ¿por qué tenemos que mantener a toda esta estructura arriba de gente que nunca está ganando y por qué no dejan que los chavos empiecen a entrar? Dicen, bueno, es que los chavos a lo mejor no saben, bueno, pues se tienen que equivocar. Tienen el derecho a equivocarse, tienen el derecho a proponer cosas nuevas porque si queremos algo diferente en el país tenemos que hacer cosas distintas cada día. Así que la chamba para Morena está muy complicada y sobre todo por el asunto de estos grupitos, ¿no? Ya viejos, ¿no? Que hay que cambiar. No significa que sean gente que hay que desechar. Definitivamente su experiencia sirve, pero este país es otro. Entonces los chavos son los que tienen que entrar a tomar decisiones. Yo le mando particularmente un saludo a toda la gente ya de Nayarit y sin embargo se mueve para que le echen más ganas, que no se rajen, que se animen porque la cosa está grave, pero se puede solucionar. Algunos otros tips que me han pedido de diferentes partes es cómo generar grupos de estudio. Los grupos de estudio tienen que poner a debate diferentes temas y diferentes libros, pero tienen que tener un asunto de trabajo ya en la calle, en la vida cotidiana, para que ese conocimiento que se aplique realmente sea efectivo a la hora de llegar a un proceso electoral y, por supuesto, al adoctrinamiento de la gente. Es muy importante. Esta palabrita que ya casi no se usa es muy relevante, es fundamental para poder entender que cuando nosotros estemos trabajando con diferentes grupos, sí tienen que entender la ideología, su proceso, cómo se va permeando el individuo y cómo lo va haciendo efectivo a la hora del trabajo y la acción política en calle. Así que ese trabajo es en círculos de estudio, hay que estar debatiendo y, bueno, pues evidentemente hay que tener una conciencia muy clara de todo lo que está ocurriendo sin estar formando parte de todas las cortinas de humo que estamos teniendo constantemente. Y, bueno, como punto final para esta capsulita, yo sí quiero decirles a todos aquellos que han criticado mucho a Morena, ¿no les parece muy interesante que nadie estuvo al pendiente de los otros dos partidos políticos que fueron también registrados ese mismo día? Solamente estaban todos observando a Morena y si no cumplía con la cuota de ciudadanos para una reunión con el INE, pues resulta que todo mundo se acababa a Morena. Pero con este partido financiado por cristianos, ¿qué hubo? Y con el otro kiosk humanista, ¿qué hubo? ¿Quién estuvo pendiente de eso? A ellos no se les estuvo evaluando como se les evaluó a Morena. Es decir, el miedo continúa porque el odio sigue. Es decir, no quieren algunos que la gente de Morena cambie al país. Obsérvenlo, analícenlo y pues felicidades a Morena. Finalmente ya es un partido político con bancada en el Congreso.